Amigas, buenos días Ahí está Leo Le quité lo de en medio Porque lo voy a lavar y limpié todo el stroller Y miren mijo que alto está Que ni cabe en su andadera ¿Sabe quién salió en la altura? Porque a nosotros no ¿De quién eres chico tú cambrone? Pero bien cura porque se sale de ahí Por arriba y por abajo Me voy a poner a limpiar Nomás no voy a mapear Porque no tengo pinosol ni nada Así que el ratito voy a ir a comprar eso Ya para mapear Pero mientras voy a Las patillas Ay mis patillas mongrosas Así que nos vemos en un ratito My friends Night papi papi Good night mi amostito Precioso Night papas Buenas tardes amigas Voy a hacer aguachile el día de hoy Así que les quería compartir eso Aquí tenemos todas las cosas Camarones Limones Pecate Cebolla Todo lo que se ocupa para un buen aguachile Ustedes como lo hacen Yo esta recita la agarre en el internet Y es mi primera vez que voy a hacer nunca hecho Así que a ver como me sale Ahora si amigos Ya no mas estoy esperando O estamos esperando Que este el aguachile Para comer Tengo mucha hambre Pollo se esta comiendo una torta mientras Porque no puede aguantar el hambre Este Hoy Si se hace el año que estuvimos vloggeando Por el año Hoy Ojalá Que ya después diga año El mes En que estamos vloggeando O sea ahora cumplimos un mes Vloggeando Aquí estamos ya Este Con sueño Con sueño Lo estoy agarrando mas el cuello Este Saludos a todos ustedes Feliz tarde Mi six pack Ya pueden ver nomas mis hombros Lo fuerte que estoy Este Que tengan feliz tarde El lunes Comienza de semana Este Yo aqui estoy Tengo que agarrar un poquito de break Para irnos a trabajar al ratillo Este Lo bueno que ya Quedan trece dias De los dieciséis Ah no Quedan Catorce dias Todavia Este Este Diecisiete Sale pues Ahi estamos En contacto Amigas Quiero ir a los toboganes Quiero llevar al ángel y al higo A los toboganes De aqui de Roseview creo De Roseview veas Este Pero Yo no me voy a subir a los toboganes A los resbaladeros si Pero a los toboganes No me muero de lactastrofo Voy allá adentro Hay uno que esta bien largo creo Perro Bueno Oh tambien podemos ir Cuando hayamos a la feria Y al Al No me acuerdo Raging Waters Creo que si Bueno amigas Hoy va a ser un dia de Hueva otra vez para mi Porque Pues no tengo nada que hacer Mas que cuidar al niño Hoy Me molesta esto Desde el otro dia Me esta molestando Irene O no se Quisame baby Que no se ha mañado El dia de hoy Ya camina para todas Pases Ya hay papa Va persiguiendo al pollo Amigas ya se lo hago a chile Eso espero Porque ya voy a comer Aunque no estén Ahí esta Vamos a acompañar con aguacate En tostadas Asi que aprovecho Si estan comiendo Ahorita les digo Como me quedo Amigas para ser Mi primera vez Estuvo Muy bueno Pero le falto pepino Le falto Cebolla Y le falto Me falto agarrar De otros camarones Mas chiquitos Porque esos tan grandes Y se tardo mucho En coser de adentro Es mas Toda no estaba bien cosido Pero yo mire Que era al gusto So Asi me lo comio Esta bueno Me gustó Pero para la otra Me va a quedar mejor Pero aquí estamos Ya en el primer descanso Aquí en la feria total Hoy está calmadón No tenemos tanta gente En este caso Tenemos una Succo familia Yo creo que acaso Pero menos todo Mucho 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 Y pues Este Ya se llaman por aquí En la ciudad de Sacramento California Pues esperamos a que pase No recibe nuestra música Y que sea de sagrado Les mando un chico muy grande Y nos veremos Estamos todos los días De lunes a jueves Feliz de la tarde A 10 de la noche Y los de viernes son A las 10 de la noche A las 7 de la noche Y bueno Pues aquí estaremos Invitándonos Y Nos vemos Que grande Nos vemos Cuatro a tres De juego Amigas Nos acabamos de levantar Leo y yo Y ya van a ser Las 10 de la noche Yo no se ni a que hora Nos dormimos Le voy a dar su teta Para que se vuelva Va a quedar dormido Porque ya es noche Y nos vemos mañana Ya se Sorry De seguro Estaba cortito el vlog Pero Espero que Pollo haya grabado Un poquito más Y Nos vemos mañana Amigas Que descansen Que tengan buena tarde Buenos días Este Que provecho Si están comiendo Etc Nos vemos mañana Bye Y felicidades Cumplemos un mes de noche ¡Gracias!